Claudia Raujo de Hotemavegrupo.com Ahora vamos a hablaros un poquito de la nueva máquina 4x4 Immanuel, coméntanos un poquito que ventajas tiene Simón Ocepillo Que novedades tiene Bueno, como bien lo has comentado Esta es una máquina totalmente nueva, moderna Y obviamente totalmente ergonómica Esto está pensado para aquellas personas Que quieren todavía más comodidad, más confort y más manejabilidad En este tipo de máquina, aparte de tener el mando Que se adapta perfectamente a vuestra altura de la persona Pues tiene la ventaja de que el manejo de ella Ser 4x4 es una máquina que gira muy cómodamente Y a cualquier parte de la máquina Esta máquina también, dentro de las opciones También tenemos este que va preparado con un depósito de 50 litros independiente Para lo que es el detergente, champús o otro tipo de productos Y la inclinación, coméntanos, ¿por qué la inclinación es única? ¿Qué diferencia hay? La máquina esta es única del sistema de inclinación Porque es la única máquina de mercado Que tenemos la posibilidad De dar la inclinación Y solo se inclina la parte del cepillo Esta es la máquina que siempre respeta La estabilidad y la seguridad de la máquina Para que a la hora de poder inclinar el cepillo A adaptarse al vehículo que se tiene que limpiar Nos tenga que moverse la estructura de la máquina Con lo cual, esta es la máquina que nos permite movernos En cualquier superficie del terreno Que nunca pierde su estabilidad Ok, gracias Imanol Para cualquier duda o aclaración sobre la 4x4 Nos podéis llamar al 607 400 483 Gracias